Un autobús atropelló a una muchacha de 21 años en la capital mexicana y ahora la acusan a ella de falta de precaución. Sucedió cuando el chofer dio vuelta a la derecha arrollando a la joven que cruzaba la vía, pues de acuerdo a las autoridades la muchacha cruzó la calle sin tener cuidado y por eso la atropellaron. Ella ahora se recupera en el hospital. La coyotita se la vive corriendo en el desierto, la temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas pero divinas, entonces nada, esta temporada de verdad otra.